y ahí habla bueno, esta es una presentación pues de de la grabación del CD del primer CD del grupo Caruguayra para todos ustedes que dice así, con nuestro amigo el bongocero hola gente para todas las lindas gente hinchas de Caruguayra eso, para todas las lindas gente cabrón ah, ahí tenemos al hombre F acá mi amigo que nos está apoyando con el bongocero a Meli en el romroco él como siempre y bebea él como siempre el hombre sonrisa esto huele boludo a ti te estaré esperando para que mi sueño sea la realidad al ingeniero de sonido la vega y el suelo libre en el bongocero tenemos Saucedo Javier Saucedo ahí está Javier a la reglista a la reglista y el suelo creer hoy te pido que tú vuelvas junto a mí para mi vida este valdrá mi historia de amor y perder patrón y perder patrón es el punto de chamuñán y Jorge Sánchez gozo gozo abonando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!